Hola, buenas tardes. ¿Cómo se va? Bien, mi nombre es César Casas, como ya me presentaron. Me dedico ya hace varios años a ser arquitecto de software. Básicamente mi trabajo es diseñar de 0 a 100 soluciones, más que nada actualmente orientadas a lo que es el mundo mobile, es decir, todo aplicaciones para celulares. Hace ya 8 años trabajo con React Native, hace casi 25 años con JavaScript en general. Y hoy les voy a estar contando sobre el desarrollo de aplicaciones en real time, el desarrollo de aplicaciones con soporte offline y por qué es bastante importante que de alguna manera cambiemos el chip y empecemos a trabajar con esto. Para el next. Bien, bueno, antes de empezar, ahí en pantalla están viendo un poquito sobre mí, lo que están son los años profesionales, literalmente, porque yo empecé desde los 13 años a desarrollar mis primeras aplicaciones y venderlas. Voy a dedicar esta charla a mis tres hijos, uno tiene 21, es programador desde que tiene 14 años, el otro tiene un añito, está internado porque tiene bronquitis, así que recién llego de verlo. Y mi tercer hijo nace mañana, por cesárea. Así que... Gracias. En cierta forma, ellos son los que me dan energía día a día para estar a veces 12 o 14 horas sentados frente a la compu, de lunes a lunes muchas veces. Así que, bueno, se la dedico a ellos. Bien, vamos a empezar. Estamos un poquito acostumbrados a usar aplicaciones. Obviamente, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono? De hecho, en Argentina hay un dato curioso. Se calculan más de dos teléfonos per cápita. Es decir, que piensen que somos 45 millones de habitantes y hay más de 90 millones de dispositivos móviles en Argentina. Y ni hablar en el resto del mundo. Entonces, lo que vamos a ver hoy son una serie de temas que nos van a permitir entender ventajas del uso de real-time, ventajas de hacer una aplicación pensada para offline, que es muy importante hoy en día. Y, bueno, algunas preguntitas que seguro van a ir surgiendo. Vamos a empezar con lo que son las aplicaciones tradicionales. Básicamente, piensen... Ni siquiera piensen en aplicaciones. Piensen en páginas web, incluso en aplicaciones web. El modelo tradicional, ¿cuál es? Yo hago un request a un endpoint, eso me devuelve una respuesta y mi UI dibuja. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Cualquiera que sea desarrollador estará acostumbrado a ese modelo. En las aplicaciones pasa exactamente lo mismo. Independientemente de si trabajamos con React Native, Swift, Kotlin, lo que sea, es decir, nativo o React Native, el principio es básicamente ese. Ahora, tienen algunos problemas estos modelos y algunos pasan mucho por cuestiones de costos, otros pasan por experiencia de usuario, sobre todo la experiencia de usuario. Y, por otro lado, a la hora de escalar, de pensar en millones de usuarios, empiezan a generar otro tipo de problemas, como, por ejemplo, la actualización de las aplicaciones. Es decir, cada vez que, no sé si alguno desarrolla Mobile Apps acá, para alguna empresa con muchos usuarios, con millones de usuarios, pero uno de los grandes problemas que hay siempre es la actualización de tu producto. Es decir, vos sacás una nueva versión, desde que tu parque de usuarios se empieza a actualizar hasta que termina y esa versión termina en todos los dispositivos, puede llegar a pasar un tiempo considerable. Entonces, bueno, ahí también hay algo bastante importante a resolver. Vamos a ver en el siguiente slide el modelo tradicional. Es decir, acá están viendo un poquito de código en React Native. Para los que no sepan, React Native es una tecnología para desarrollar aplicaciones utilizando React como concepto. JavaScript es la TypeScript. Que actualmente, básicamente, va de la mano con Expo, que es un framework que nos resuelve la vida. Y que la misma gente de React Native, en su documentación oficial, te dice, usa Expo, no quieras hacer un kamikaze, no seas valiente y necesario. Usa Expo, que te va a ir muy bien. Porque te resuelve un montón de problemas. Por ejemplo, actualizaciones a través del sistema OTA, que es actualizar un producto sin necesidad de pasar por el store. Resuelve problemas de buildeo, digamos, hacer a veces un build. Es un dolor de cabeza con React Native porque empezás a pelearte con paquetes de pendencias que andan ya, pero no andan bien en IOS. Bueno, whatever. Expo te resuelve todo eso. Tiene una set de librerías que ya están súper probadas. Aunque hay que admitir que más de una vez se han mandado las suyas y nos han dejado a todos los desarrolladores medio como, uh, ¿y ahora qué hacemos? De hecho, esa situación está pasando ahora. Después, más adelante, se las voy a contar. Entonces, acá en el código, ¿qué tenemos? Tenemos dos partes. Una donde simplemente hacemos un fetch a un API. Estamos usando la famosa API de Pokémon, que supongo que la habrán escuchado, que es pública y se utiliza mucho para aprender. Bueno, Meadu y todos los influencers o los edutubers de tecnología las suelen usar mucho. Y del otro lado tenemos la parte más reactiva, es decir, cómo lo implementamos en un screen. Hacemos un request, levantamos todos los pokémones, hay que dibujarlos en una lista. Eso es lo que haríamos siempre. Y está perfecto. Así funciona el 90 y pico por ciento de las aplicaciones del mundo. No pasa nada. Ahora vamos a ir al siguiente slide y vamos a empezar a hablar. Bueno, acá está cómo se ve esa app que hice anoche, la verdad. Lo voy a hacer con esto. Me senté con ChaiGPT para incluso ahorrar tiempo. Y le dije, dame esto, esto, todo y esto. Bueno, mañana. Bueno, hicimos una aplicación muy simple. Ahí se muestra el listado de pokémones. Hacés clic en un pokémón, te vas al detalle del pokémón. Y es importante explicarles esto, porque es lo que vamos a utilizar para ir avanzando. Me trajo una barbaridad de pokémones, ni recuerdo, mil y algo. Así que usé una flat list, el que está un poquito metido en React Native y sabe de qué hablo. Pero básicamente es una lista que está optimizada para mostrar millones de elementos sin que te explote el teléfono. Acá voy a hacer un paréntesis. Les voy a contar rapidito una historia. Hace poco tuve que trabajar en un proyecto para un cliente en España que tenía un e-commerce que se utiliza en vuelo. Es decir, los aeromosos lo utilizan, usan la aplicación para tomarte el pedido de lo que querés. Si en Europa se han estado por allá, sabrán que hay que pagar todo, nada te regala. Entonces, había literalmente miles y miles de productos, miles y miles de combinaciones, de ofertas. Bueno, tenía una lógica muy compleja. Y ese producto tenía que funcionar con dos características. La primera, 100% offline. Es decir, piensen que arriba del avión no hay internet, si no tenés 3G, no tenés 4G, no tenés nada. Entonces, ese producto tiene que funcionar así. Pero el segundo tema era que había 5 o 6 dispositivos por vuelo y si alguien vendía una Coca-Cola, los demás se tenían que enterar para descontar uno del stock. Y esa actualización se tenía que hacer por medio de algún medio de comunicación, pero vos no tenés internet, no tenés Wi-Fi, no tenés nada de todo eso. Bien. De esas situaciones, así como se las cuento, hay muchísimas, todo el tiempo. Piensen en este evento. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin internet? ¿Podrían controlar el QR de la entrada? ¿O piensen en el Movistar Arena? Piensen en cualquier situación donde vos tenés que validar algo, un QR, una entrada, lo que sea, pero no querés usar el ancho de banda porque no es confiable. Y más cuando hay mucha gente, ¿no? Sabemos que... Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, tener la base de datos de todo eso ya cargado en la aplicación. Bien, vamos a ver el siguiente slide porque vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es real-time. ¿Qué es real-time en sí? Bueno, para empezar es un mito. Es simplemente una especie de hack que hacemos para que las cosas funcionen y mejorando la experiencia de usuario. ¿Pero por qué digo que es un mito? Porque la realidad es que solo hay real-time mientras tu aplicación está levantada. La estás usando. Si ya la mandás a segundo plano, sigue habiendo un cierto nivel de comunicación y demás. Pero honestamente, mentira. Sin embargo, mientras la estás usando, sí tenés una conexión viva contra algo. Y acá es muy importante pensar en qué productos usamos cuando están todos los días y qué usan real-time. Por lo general, los reyes de real-time son los mensajeros, obviamente, y las redes sociales. Empecemos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar simplemente en un like. ¿Qué es lo que pasa atrás de un like? Es decir, todo lo que eso desencadena, tanto en backend como en mi propia aplicación. Una aplicación, en cierta forma, media compleja, vamos a pensar en Twitter, vamos a pensar en Facebook, Instagram, cualquiera de esas aplicaciones, está compuesta por distintos componentes que son independientes uno de otro. Porque si no, sería básicamente imposible manejarlos. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar conceptos como el clúster de resultados, que es un clúster de resultados cada una de las publicaciones. Que cada clúster sea independiente significa que si yo le doy like, se pone rojito el corazón, pero también mandó eso a un server. Ese server notificó a el involucrado o los involucrados. Vieron que hoy en día también si le das like, también te puede llegar a qué le dio like la publicación, que vos también, etcétera. Bien, todo eso mejora mucho en términos de experiencia y de costos, porque los costos son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de millones de usuarios. Cuando simplemente detonamos acciones y empezamos a aplicar algunos conceptos como, por ejemplo, bueno, no voy a esperar a ver si se confirma o no el hecho de que llegó tu like para pintar el corazón. Lo voy a pintar en este momento ahora, en cuanto le hiciste click. Y después, en algún momento, esa orden llegará, eso va a lanzar un montón de cosas en el backend, que va a notificar, va a sumar uno, etcétera. Entonces, ahí empezamos a ver que, así como puedo hacer que mi UI reaccione, y aunque no haya pasado nada en el backend, porque quizás todavía no pasó nada, porque no tenías internet, que puede pasar eso, eso se va a quedar acumulado ahí, pensemos que lo mismo hay que hacer, pero cuando hay acciones que me involucran a mí. Es decir, yo hice la publicación, tengo abierta mi social network, y alguien le dio like, me dejó un comentario, lo que sea. Y todo eso me tiene que llegar, pero se tiene que enterar el clúster involucrado. ¿Qué significaría esto? Piensen si están en Instagram. Estoy viendo, no sé, tengo cinco publicaciones. Una de ellas es mía. Si alguien me da like, el que tiene que reaccionar es la publicación que yo hice, subiendo uno, el total o lo que sea que haya informado el server. Claramente hacer pooling, o sea, ir pegándole al server, preguntando si hay algo nuevo, no es una opción. Porque si no, sería inviable. O sea, todas las aplicaciones funcionarían lento, consumirían tremenda cantidad de batería, o sea, sería imposible. Y ni hablemos de lo que sería ese backend. Entonces, hay que pensar alternativas para poder informar y ser informados. Para informar, podemos usar lo que usamos toda la vida, un simple request. Para ser informados, bueno, ahí la cosa cambia. Vamos a ver el siguiente slide. Porque una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿cuáles van a ser las ventajas del real time en mi aplicación? Porque muchas veces me llaman para decir, necesitamos una consultoría, tenemos este producto, lo usan, no sé, un millón, diez millones, equ cantidad de personas. Pero sentimos que los costos de infraestructura son muy altos, sentimos que la experiencia de usuario se puede mejorar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, casi siempre que me llaman por esas cosas son los mismos tipos de productos. Son las redes sociales, hay muchísimas redes sociales. No tanto quizás acá en LATAM. Pero sí en Europa o en Estados Unidos hay muchas redes sociales de nicho, que se llama, que no sé, es una red social para pescadores en Delaware. Una red social para fanáticos de las escopetas en tal lugar. Hay de todo, hay millones de redes sociales. Los mensajeros obviamente también se están popularizando y cada vez hay más opciones. Sí, obviamente nosotros conocemos WhatsApp, conocemos Telegram, pero el mensajero también lo tiene Instagram, lo tiene Facebook. Y lo tiene hoy en día casi cualquier aplicación que se va metiendo en el mundo de los chatbots para dar soporte, automatizar y demás. Y después tenemos las herramientas en sí que usamos, creo que todos los que estamos acá usamos Gmail o usamos Docs, usamos Drive, es decir, usamos herramientas más de trabajo que no son de ofimática en sí. Pero que necesitan esta cuestión de trabajar en equipo y que uno se entere de lo que pasa en el momento, de que alguien actualizó algo, hizo tal o cual cosa. Todas estas aplicaciones tienen algo en común. Bueno, hoy en día también creo que el mundo vintage necesita mucho real time. La gente, no sé si les pasa, pero la gente en cuanto hace una transferencia empieza a darle pull to refresh para ver cómo se ajusta el saldo. O cuando alguien te transfiere plata estás así. Todavía no llego, ¿eh? Y es tremendo. O sea, ustedes por ahí son, acá hay de todo tipo de edades, pero los más jóvenes no saben lo que era antiguamente hacer una transferencia. Podría tardar tres días hábiles, estoy diciendo. Era una pesadilla. Y hoy en día no podemos soportar que tarde diez segundos. Entonces, imagínense la importancia del real time y de planificar e implementar real time en nuestras aplicaciones. Porque ya no es solamente que la red social, que la herramienta de trabajo, que el mensajero. Ya lo hemos llevado a todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos muy acostumbrados a que las cosas son instantáneas. Hace poco estaba hablando con una persona que está viendo de desarrollar mejores chatbots para soporte y demás. Y una de las cosas que me dijo es, nosotros descubrimos que si no le respondes a una persona antes del minuto a una pregunta de mercado libre, no nos compra. Se va al que más rápido, no importa si hay una diferencia de precio. Estamos muy acostumbrados a eso, a que las cosas tienen que ser inmediatas. Por eso, hoy en día, creo que todos usamos alguna herramienta de delivery también, ¿no? Es decir, lo quiero ya. Acá no pasa mucho. Bueno, ahora un poco ha mejorado bastante el envío, pero en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon, tiene envíos en una hora, ¿sí? En muchas ciudades. Y lo he visto a la gente ponerse ansiosa cuando iba al minuto 55, no le había llegado lo que compró. Y por ahí no es que compró algo así urgente, de tipo, estaba cocinando y me quedé sin cebollas. Se compró una laptop, se compró un celular nuevo. No te vas a morir si pasan 5 minutos más, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, a eso es a lo que vamos. Vamos a ir al siguiente slide, porque esta es una... No, no, ahí justo estaba en mi duda. Para poder lograr este real-time, tenemos que primero identificar que existen dos grandes situaciones. La primera es notificar al usuario. La segunda es que la aplicación notifica al servidor. Piensen en lo siguiente. Yo siempre uso el ejemplo de Gmail, ¿no? ¿Qué pasaría si Gmail estuviera haciendo pulling todo el tiempo para ver si tú no es un nuevo correo? Los costos de Gmail serían una locura. La lentitud, el consumo, un abuso total de tráfico. Pero el tráfico no es solamente hacer el request en sí. Piensen que cada vez que hacemos un request, hay un montón de metadatas, hay un header que estamos mandando. Y la respuesta también viene con un montón de metadatas. Si tenemos una sesión de usuario, esa sesión será un JWT. Lo que sea, es un pedacito de datos. Son sus bytes, ¿sí? Que estamos todo el tiempo enviando, 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 como si fuera gratis. Y nada es gratis, mucho menos el ancho de banda. Ya han visto todos los problemas que últimamente han surgido. Ataques que están literalmente diseñados para hacerte gastar guita con el ancho de banda. Entonces, esta división de notificar al usuario o notificar al servidor, yo siempre digo, tenemos que pensar siempre en lo práctico, en lo simple, y también en que va a haber que modificar cosas. Tanto en backend como en front. Pero a nadie le gusta hacer un cambio drástico, a nadie le gusta reescribir código, a nadie le gusta mucho menos si sos el empresario. El que menos quiere hacer eso es el dueño. Entonces hay que buscar y planear cómo hacerlo de a poco, por iteraciones, en paralelo, que no afecte lo que ya funciona. Ustedes saben muy bien como buenos argentinos que somos, lo que funciona no se toca. Básicamente es una regla. En la Escuela de Programación Argentina eso es así. Entonces, imagínate que estás trabajando, viene un cliente, dice, mirá, yo tengo tantos millones en ventas por mes, pero me gustaría que la promoción la vean de tal o cual manera, en base a esto o aquello, o enterarme de la pregunta más rápido. En fin. Bien. Yo recomiendo siempre que exploremos dos alternativas. La primera se llama Cenevents. Básicamente, ¿qué hace eso? Aprovechando el HTTP, vos te conectás, la conexión no cierra, queda abierta, y lo que hace es que el server puede enviar información al front, pero cuando él necesita informarte de algo. Es una conexión que va a quedar persistida, que obviamente tiene toda una cuestión de si se desconecta, se vuelve a reconectar, etcétera, etcétera. A la cual, y acá les doy un dato, hay que tener cuidado porque mandar el token, si somos muy puristas y usamos la liberidad nativa, no se va a poder, hay que ingeniárselas, guarda con eso. Pero bueno, es una muy buena alternativa para que el server actualice al front. La otra es WebSocket, creo que todos lo conocemos, sabemos que tiene muchos años la tecnología, sabemos que existe Socketario gracias al gran Guillermo, y es nativo también para dispositivos móviles. Es decir, si vos desarrollás con React Native, tanto server-side, SC como WebSocket, las librerías son nativas, funcionan. Y acá viene el paréntesis, guarda con Expo 50 y 51, que si tienen la DevTool activada, SC va a funcionar muy mal. De hecho, casi no va a funcionar. Los eventos no los va a escuchar, va a escuchar lo que quiera. Un desastre. Ya están trabajando en el parche, hay un parche dando vuelta por internet. Esto es un dato que le tiro para si alguno tiene esa situación, ténganlo en cuenta. Bien, vamos al siguiente slide. Acá lo que vemos es la implementación de los dos casos, de SC y de WebSocket. Como ven, es muy fácil desde el front. Y desde el lado del backend, y esto es importante, no importa la tecnología que utilices, siempre tenés una librería que lo hace. Es decir, ya sea que trabajas con Node, que trabajas con Java, trabajas con Python, lo que sea, WebSocket y servers-side event lo vas a tener. Sobre todo SC porque SC, en realidad, lo único que necesita hacer es mantener la conexión activa y seguir una estructura de cómo mandar el dato. Con un salto de línea para separar data de event name, etcétera. Doble salto de línea para separar los mensajitos. Eso es todo. Muy simple de implementar. Y como digo, podemos ir haciéndolo de a poco. Pensemos en lo siguiente. Tenemos una... No vamos a hablar de redes sociales. Tenemos una aplicación, una Fintech. Y yo te quiero avisar de que te llegó una transferencia. Más allá de la Push Notification, que después, si hay tiempo, charlaremos un ratito de eso. Lo que podemos hacer es, como abriste la app y somos ansiosos, y siempre que operamos con dinero tenemos la app abierta, puedo mandarte un mensaje de acredita tanto, desconta tanto por este motivo. Y eso lo puedo implementar de a poquito. Es decir, puedo, no sé, cuando hay algo en el backend que pase, notificarlo a un canal de Redis, que ese canal de Redis tiene como nombre tu user ID. Y cuando vos te conectás, el código del servidorcito, SCE o WebSocket, lo que sea, se suscribe a ese canal y escucha. Entonces, todo tu backend de a poquito puede ir notificando en base a un canal de Redis con el nombre de tu user ID. Por ejemplo, una solución muy simple, muy básica, que no pierde seguridad y te permite ir integrando esto de a poco. Vamos a ver el siguiente slide. La S quedó ahí abajo. ¿Cómo vamos a resolver la parte de, me llegan cosas? Perfecto. Me estoy enterando porque el server me informa WebSocket, SCE, lo que haya implementado. ¿Cómo puedo hacer que la UI sea realmente reactiva a ese cambio? Bueno, hay bases de datos que van en el teléfono. Una de ellas es Realm, creada por la gente de Mongo, que tiene una particularidad. Son reactivas. ¿Qué significa que son reactivas? Que van a ejecutar código cada vez que exista un cambio. Y vos podés escuchar ese cambio. Pero no lo escuchás haciendo simplemente un listener de algo, sino que haces una query y cada vez que algo afecte al resultado de tu query, va a reaccionar. Entonces, recuerdan que hace un rato vimos las pantallitas del listado de Pokémon, detalles del Pokémon. Imagínense que yo ahora quiero que la gente pueda dejar comentarios sobre un Pokémon X. Bien. Y esos comentarios, o sea, primero el listado de Pokémon X, para no tener que hacer un rico cada vez que abrí la aplicación, lo voy a guardar. Puedo guardarme eso y en la parte de la respuesta del API puede ir la versión de ese dataset. Guardo todo en la base de datos, incluyendo la versión del dataset. Y en vez de pegarle un endpoint que me devuelva mil y pico de Pokémones, le pego un endpoint simplemente para preguntarle cuál es la última versión del dataset. Si son iguales, no hago nada. Si no son iguales, muestro lo que tengo, pero voy a ir buscando el nuevo dataset. Que no me tenés que mandar los mil y pico de vuelta. Porque yo te puedo informar qué versión del dataset tengo, vos sabés qué versión tenés, y solo me vas a mandar la diferencia. Entonces, hay distintas estrategias, no solo para mejorar la experiencia de usuario, porque vamos a ser realistas, cargar mil y pico de Pokémones, después dibujar la lista y demás, consume tiempo. Ahora, si yo lo tengo en la base de datos, abrís la aplicación, se dibuja automáticamente. Automáticamente se están actualizando, si hay que actualizar Pokémones, y la lista va a reaccionar en forma automática también. O sea, todo muy bonito para el usuario. Vamos a dar el siguiente slide. Bien. Fíjense que acá les estoy mostrando un ejemplo muy rápido de cómo definimos algo adentro de estas bases de datos reactivas. Es igual que trabajar con MongoDB. Es decir, defino una collection con un nombre, con una estructura. Sí, es verdad que aparece una forma poco común de definir los typos, ¿no? Enteros. Bueno, veo parecido a trabajar con TypeScript, pero que va como stream. Acá yo lo que tengo son el esquema de los Pokémones y un esquema para que dejen comentarios sobre un Pokémon. ¿Sí? Por ejemplo. Vamos al siguiente slide. Y acá vamos a ver un poquito el uso de la reactividad. Fíjense que estoy usando algo que se llama Use Query. Use Query en React Native, o sea, es un hook que nos ofrece Realm para React Native, que justamente te permite hacer una consulta y si algo cambia en tu colección de datos, se va a volver a ejecutar ese hook, por lo cual se va a actualizar tu UI. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aprender a dividir también. Bien, ¿necesito actualizar toda una lista o actualizar solo elementos de la lista? ¿Sí? Bien. Toda esa parte, todas esas preguntas, todas esas estrategias que podemos buscar para mejorar la experiencia, la velocidad y demás de nuestra aplicación, de alguna forma es lo que suelo aportar, es lo que suelo decir. Mirá, si tenés una lista, ¿por qué no haces independiente cada elemento de la lista? Que reaccionen y escuchen eventos en forma independiente. Tened en cuenta que si usamos una lista virtualizada, y hay un millón de pokémones, solo vas a estar mostrando 10, 15, 20 como mucho, porque el chiste de la lista virtualizada es eliminar lo que nos está mostrando, entonces siempre estarías iterando sobre esa cantidad de elementos. Entonces, va a ser 20 listeners, no tiene nada de raro ni de loco. Bien, vamos a ver el siguiente slide. Bien, el otro tema, y por qué es importante el uso de estas bases de datos reactivas. Existen varias opciones hoy en día, tanto en React Native como nativo, para trabajar, por ejemplo, con SQLite. Entonces, lo que yo quiero es que cuando abran mi aplicación, se muestre información. Vieron que pasa mucho, por lo menos en mi caso. A veces, no sé, estás en un aeropuerto o lo que sea, y necesitas ver estado de cuenta, necesitas ver últimos mensajes, últimos mails, o necesitas redactar un mail porque lo vas a ir trabajando a lo largo de las horas. Si no te carga nada una aplicación, la verdad es que es, de alguna forma, estamos tan dependientes de internet, y las aplicaciones, la mayoría, está tan mal pensada, que sin internet no sirve nada el teléfono. Por suerte, las aplicaciones hoy en día son un poquito más inteligentes. Se fueron evolucionando y trabajan offline. Pero para trabajar offline, obviamente, necesitamos un soporte de datos, una base de datos. Necesitamos, lo que yo les decía, el ejemplo, si yo le doy, estoy viendo, no sé, X, Twitter, doy like, dejo un comment, pero no tengo internet, yo lo que pretendo es que cuando recupere conexión, eso se mande. ¿Sí? Bueno, eso lo podemos lograr fácil con una base de datos. Vamos a ver el siguiente slide. Así ya vamos viendo. Fíjense que acá, lo que estamos haciendo justamente es hacer fetch tradicional, recuperar la información, guardarla en una base, mostrar eso. ¿Sí? Simple. Y lo mismo podemos hacer, vamos al siguiente slide, cuando se trata de protocolos como, bueno, SSC o WebSocket. O sea, yo puedo mantener la base de datos actualizada por distintos mecanismos. Request, SSC, WebSocket, no pasa nada. Siguiente slide, por favor. Bien. Acá tenemos, básicamente, vamos a ver rápido cómo logramos esta reactividad en la UI en base a la reactividad de la base de datos. Definimos comments como una esquema de Realm. Siguiente slide. Bueno, y ahí lo que vemos es, me conecto a Realm, tomo los datos de ahí, establezco una conexión de WebSocket y lo que pasa en WebSocket lo voy a grabar en mi base de datos y mi UI va a estar escuchando la base de datos, no lo que pasa en WebSocket. ¿Sí? Y esto sí nos cambia un poco el paradigma, porque tenemos que dejar de escuchar las respuestas y los mensajes para escuchar los cambios en la base. Es decir, que mi UI reacciona al cambio de la base de datos y ya no reacciona más a la comunicación. Bien. Vamos al siguiente slide. Bien. Básicamente, todo lo que he venido explicando, ofrece varias ventajas en términos de tecnología, experiencia y sobre todo negocio. Se reducen costos de tráfico. Se reducen mucho los costos de desarrollo en sí, porque al cambiar la forma de pensar cómo vamos a desarrollar tanto la aplicación como el backend, nos permite generar una nueva cultura y forma de trabajo que realmente hace que todo sea más rápido después. Bien. Vamos a dejar acá, así podemos pasar a las preguntas. Espero que hayan más o menos me hayan seguido. Gracias. Bueno, un momento de preguntas y respuestas. Así que, bueno, es el momento. Van a estar pasando los micrófonos. Levantan la manito y por ahí van pasando los micrófonos. Tenemos ocho minutitos, así que estamos bien. ¿Sí? Ahí. ¿Está prendido el micrófono? Hola, buenas tardes, César. Gracias por la charla. Quería hacerte una consulta sobre lo que serían ejemplos de casos de uso de aplicaciones así, con real time, digamos. Pero como para, como tirando, por ejemplo, para el lado del freelance, por ejemplo. Si yo quisiera hacer un proyecto y ofrecer todas estas ventajas, ¿qué scope podría tener como para, no sé, algo como, por ejemplo, de barrio o empresas tipo pymes? Como por ese lado, digamos. ¿Cómo podría incorporarlo a mi portfolio, por así decirlo? Bien, buena pregunta. Mirá, por lo general, el stack que vas a usar, podés usar lo que quieras, ¿no? Pero el que yo me especializo, que es el stack de JavaScript, uso React Native, Expo, Realm. Y después, dependiendo del tipo de aplicación, o WebSockets, o SC, o a veces las dos juntas. Yo siempre recomiendo, SC es para notificarlo al dispositivo, WebSockets es cuando querés una conexión más bidireccional. Los dos tienen sus ventajas y desventajas. Y, obviamente, en el backend, es quizás donde empezamos a aportar, digamos, la parte más de, ok, ¿cómo hago para que, dependiendo de lo que va pasando, le informo al celu, a la aplicación? Y esto es un poquito lo que había explicado en su momento, de usar, por ejemplo, Redis, y entender que, si nos vamos a una arquitectura más 7-Bus, podemos resolver muy rápidamente esas situaciones. Hola, hola, César. ¿Te quieres hacer una preguntita? ¿Qué tan costoso es implementar una solución así, en comparación al HTTP básico común que hacemos en casi la mayoría de las aplicaciones? Bien. Mirá, no sé si encontré hasta ahora una diferencia de costo en términos de tiempo. Porque, básicamente, bueno, si querés reemplazar HTTP, por WebSocket, y más o menos tu backend sigue alguna arquitectura hexagonal, si seguiste DVD o lo que sea, básicamente, todas tus reglas de negocio, toda tu capacidad, todo lo demás, va a estar en un lugar y lo que va a cambiar es la entrada. En vez de ser un endpoint tradicional, va a ser WebSocket. Entonces, no debería afectarte en términos de costo, en tiempo y desarrollo. Sí, como lo había dicho anteriormente, te cambia un poquito la forma de pensar. Si vos usás microservicios, si tenés N cantidad de microservicios, dependiendo de lo que pase en uno u otro, hay que informar al usuario. Y vas a tener que, como explicaba, de alguna forma, notificar al dispositivo, pero no vas a establecer 10 conexiones contra 10 microservicios de WebSocket o SC. Tiene que ser una sola, con lo cual vas a necesitar algo ahí que es lo que te gestiona ese nuevo tráfico. Punto de fallos puede haber, hay que pensar en la tolerancia a errores, etc. Lo mismo que si estuvieras trabajando sobre HTTP tradicional. Bueno, de hecho, WebSocket y SC funcionan sobre HTTP, no es que, es algo distinto. Buenas. Capaz es un poco tonta la pregunta, no estoy muy familiarizado con el concepto de React M, pero por lo que entendí, la base y los datos viven en la aplicación en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y ahí, ¿tenés mucho sacrificio con respecto al tamaño de la aplicación en sí? Depende, porque en realidad, una aplicación promedio en React Native que utilice Real y guarde datos y demás, suele estar pesando entre 40 y 60 megas. 100 en el peor de los casos, dependiendo de la cantidad de UI que tengas, ¿no? Y después, obviamente, tenés el espacio que va a ocupar el dato. Es decir, hace poquito hicimos un ejemplo donde guardamos un millón de productos en Unreal y la idea era hacer buscadores, filtros, etc. No creció demasiado la base de datos. La verdad es que ocupaba unos 200 megas. Es verdad que afinamos mucho el lápiz en qué vamos a guardar y cómo lo vamos a guardar. Pero la verdad que la performance era excelente. No nos parecía que ocupase tanto para la cantidad de productos. Así que no hay un problema en ese sentido. Bien. ¿Más preguntas? Allá hay una manita. Hola, César. Muchas gracias por la charla en todo. Te quería consultar. Yo trabajé un tiempo con Android Dev, con Coldin, utilizando Nativo. ¿Estás al tanto, más o menos, de qué incursión hizo Néstor de Realta en Google? Porque, honestamente, no vi este tipo de prácticas en aplicaciones que andaban bastante mal y que creo que podría ser una mejoría fundamental. No te entendí la última parte. Sorry. Que no vi mucho ese tipo de prácticas, digamos, en aplicaciones con Android Nativo, o sea, con Coldin en Android Studio. Y quería consultarte si estabas al tanto de si había librerías, digamos, que fueran compatibles. Sí, de hecho, Realme funciona tanto nativamente, con Android y con iOS. WebSocket y SCE son súper nativos porque en realidad usan la librería HTTP nativa de ambas plataformas. Así que todo lo que acabo de explicar es agnóstico tanto al backend como a la tecnología que decías de front. Significa que no importa el lenguaje en el backend, no importa lo que uses en el front, siempre vas a encontrar una forma de hacerlo fácil y súper probada, ¿no? Que eso es lo importante. Tampoco vas a andar experimentando, sobre todo si es para un cliente. Sí. César, si no tengo preguntas, también de la gente que nos está viendo en vivo. Bien. Y preguntan, ¿puede afectar el rendimiento si crece mucho el tamaño de la aplicación guardando ahí la información? Bien. Acá lo voy a aclarar. No va a crecer la aplicación. Lo que va a crecer es la base de datos. ¿Sí? Son los archivos que va a utilizar la base de datos. Entonces, la aplicación va a pesar siempre lo mismo. Lo que crece es el espacio utilizado por la aplicación. ¿Sí? Y es una gran diferencia. Obviamente, Rian está optimizado y pensado para trabajar con un buen volumen de información en el teléfono. ¿Sí? Es una base de datos súper optimizada para eso. Por lo cual, yo siempre digo, soy un amante de los números y la ciencia exacta. Entonces, no hay nada mejor que sentarse y hacer la prueba. Grabemos un millón de lo que sea, de pokemones, productos, y hagamos pruebas. Y ahí vamos a obtener. Yo, en el producto que les comentaba para los vuelos, le puse un millón de productos. Fue la primera vez que cargaba tanto volumen. Y lo hice funcionar en un teléfono que tenía un llegar de RAM nada más. ¿Por qué? Porque los dispositivos a bordo tenían dos. Entonces, dije, bueno, vamos a bajar a la mitad los requerimientos a ver si esto sigue funcionando. Teléfono que era incapaz de abrir WhatsApp, podía correr la aplicación. Bien. Excelente. Entonces, completamos entonces con las preguntas. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. Le damos un aplauso a César. Gracias. Muy bien. Gracias.